que onda gente de youtube espero que todos se encuentren de lo mejor el día de hoy vamos a ver si es posible conectar un ecualizador de auto a un estéreo de casa o un mini componente para esto les voy a explicar para que tengan una idea más clara y después les voy a mostrar qué es lo que se va a ocupar después vamos a hacer la conexión y al final una prueba un test de audio muy bien para esto necesitamos un dispositivo que nos mande señal de audio a nuestro ecualizador y del ecualizador va a partir a nuestro mini componente o estéreo de casa este ya va a ser el efecto de ecualizar nuestro audio en mi caso yo voy a ocupar una tableta para que éste mande la señal del ecualizador y del ecualizador al estéreo ustedes pueden ocupar un dvd un blu-ray dependiendo qué aparato ustedes ocupen ok lo que ahora vamos a ocupar van a ser dos pares de cables de auxiliar a rc ahora vamos a ocupar nuestra fuente para poder alimentar nuestro ecualizador ya que éste trabaja a 12 voltios es una fuente de pc 12 voltios a 20 amperes aquí yo le hice una pequeña modificación tenemos nuestro gnd y nuestro positivo vamos a conectar nuestros caimanes para verificar el voltaje de nuestra fuente fuente de pc vamos a conectar negativo con negativo positivo con positivo y ahora nuestro multímetro o más bien vamos a encender nuestra fuente ahí ya encendió vamos a seleccionar en corriente directa y aquí tenemos 12.13 o más bien 12.5 volts varean tenemos 12 volts así que vamos a proceder aquí les voy a dejar el vídeo en donde hice esta modificación para tenerlo listo y conectar nuestros aparatos de audio muy bien esto lo pueden conseguir en una tienda donde vendan refacciones para computadora ahora sí vamos a proceder a la conexión de nuestro ecualizador a nuestra fuente de pc ahora en el ecualizador vamos a ubicar solamente estos tres cables que va a ser nuestro positivo negativo y nuestro cable remoto si ustedes no saben cuál es el código de colores en el manual de su ecualizador lo pueden encontrar el diagrama de colores o también lo pueden conseguir en línea de eso no hay ningún problema en este caso este ecualizador en la parte de arriba tienen su diagrama de conexión y de colores vamos a tomar nuestro cable del ecualizador negativo y lo vamos a conectar en nuestro negativo de la fuente de pc voy a hacer aquí una conexión un empalme muy muy rápido muy casero pero ustedes lo tienen que hacer con más calma y con más profesionalismo eso sí muy bien ahora sí ya tenemos conectado nuestro negativo del ecualizador a la fuente de pc y ahora vamos a tomar nuestro remoto y positivo del ecualizador y los vamos a unir así mismo estos dos los vamos a unir para que cuando encendamos nuestra fuente de pc también encienda el ecualizador estos dos cables los vamos a conectar al positivo de nuestra fuente de pc muy bien ya tenemos conectado nuestro ecualizador a nuestra fuente de pc vamos a esconder un poco estos cables y ahora vamos a conectar nuestra fuente a la corriente alterna de nuestra casa este si va a 110 volts ya tenemos conectado el ecualizador a la fuente ahora vamos a mandar la señal de audio y después vamos a hacer una prueba ok ahora vamos a proceder a conectar los cables rca y mandar las señales de audio todo el ecualizador tiene una línea de entrada y también tiene líneas de salida vamos a ocupar nuestra tablet o el dispositivo que ustedes tengan para mandar la señal de audio al ecualizador y voy a ocupar mi cable auxiliar lo vamos a conectar a nuestro dispositivo ahí está y el par de rca lo vamos a conectar en la línea de entrada de nuestro ecualizador ahora aquí tenemos varias salidas de audio en este caso subwoofer y líneas frontales en este caso sólo vamos a ocupar la línea frontal con el otro cable rca vamos a tomar ya que tengamos la línea de salida frontal ahora este cable auxiliar 3.5 va a ir conectado en audio in en la entrada de audio de su estéreo o mini componente porque hay casos en donde estéreos no tienen entrada 3.5 y tienen entrada de audio rca entonces van a ocupar de rca a rca pero en mi caso este estéreo si tiene entrada de audio auxiliar 3.5 entonces simplemente lo conectamos así es como queda todo conectado vamos a acomodar el ecualizador y todos esos cables y vamos a hacer una prueba de audio muy bien vamos a proceder a encender nuestro estéreo mini componente muy bien aquí ya está puesto en audio in hay estéreos de casa en donde tienen la opción de tv in entrada de audio tv entonces ahí lo deben de seleccionar una entrada de audio para su estéreo y ahora muy importante vamos a encender nuestra fuente de pc y pongan atención que cuando encendamos la fuente se tiene que encender nuestro ecualizador así que encendemos y ahí está parece todo muy bien aquí está nuestro led de power todo muy bien no hay nada de ruido en las bocinas así que escuchen el ventilador de nuestra fuente está funcionando todo muy bien y ahora vamos a poner una música una música una música sin copyright porque youtube no censura el video o nos manda reclamación más bien vamos a poner esta canción para los que se pregunten el nombre vamos a darle play ojo que se escucha lo vamos a subir un poco pero en el ecualizador tengo las bandas hasta abajo así que vamos a subirle un poco las bandas los agudos y los medios ojo que si funciona ahorita les hago un pequeño zoom ojo nos vemos en la próxima Vamos a subirle los agudos. Vamos a subirle los agudos. De igual manera sigue funcionando la función de encender o apagar el ecualizador. Aquí está encendido y lo vamos a apagar. Lo encendemos. Perfecto. Todo muy bien amigos. Esta prueba de conectar un ecualizador a un estéreo de casa sí se puede. Ahora les voy a hacer un poco de zoom para que vean el movimiento de las bandas y la función. Vamos a subirle un poco porque lo tenemos atenuado. Y ahora vamos a subir los agudos. Leve porque me pasé. Creo que sí se nota bastante la diferencia al mover las bandas. Espero que se logre. Aquí tenemos agudos. Vamos a darle un poquito de bajo. Medio bajo. A ver. Ahí está. Ahí está. Si se escucha una vibración, espero que no se haya captado. Es porque lo tengo en un escritorio y pues está flojo y tiene una vibración bastante agradable. Pero no es nada de las bocinas. Es así, no. Se ve bastante pro esto. Y muy bien amigos, ¿qué les pareció? Sí se puede conectar un ecualizador a un estéreo de casa. Ahí tenemos nuestra tablet funcionando. Vamos a quitar este comercial. Todo funcionando al 100. ¿Qué opinan amigos? Este fue el video de hoy. Espero que les haya agradado a todos. Por ahí me llegaron los mensajes de si se podía hacer estas pruebas. Vamos a hacer otras pruebas de equipo de CarAudio a estéreo de casa. Por ahí me comentaron algunas ideas y me parece muy bien. Voy a tratar de conseguir estos aparatos y mostrárselos a ustedes que sí se puede. Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este nuevo video. Saludos, cuídense todos. Chao. Chau. 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 Chau.